La polémica actriz Marta Higareda volvió a hacer de las suyas con una atrevida foto en la que dejó muy poco a imaginación. Resulta que la guapa tabasqueña dio la sorpresa en su cuenta de Instagram que se encuentra sembrando un éxito más en su carrera, y supo muy bien cómo festejar. Aunque Marta Higareda no especificó cuál es el nuevo proyecto en el que le veremos próximamente, dejó a todos con el suspendo escribiendo en la red social, buenos días a todos. Muy buenas sorpresas vienen muy, muy pronto. Que tengan un excelente día, no puedo esperar para decirles lo que se viene. Cara sonriente, Sik. Además, acompañó tal mensaje con una sensual fotografía en la que lució una atrevida prenda negra con transparencias que dejó ver un atrevido escote que iba desde su cuello hasta casi su ombligo. Sus seguidores expresaron que se morían de la curiosidad, sin embargo la mayoría de los comentarios alabaron su belleza, mientras que otros más románticos aseguraron que Marta es su sueño dorado, e mamacita hermosa bella. Lastima que soy feo y pobre, safe, es si te vistes de negro ya somos novios, ando te conocía con blusa, como la mayoría de las películas sales sin ellas. Ja 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 eres como Superman y Clark Kent, lágrimas de felicidad, Sik. No cabe duda de que, aunque dejó a todos con el Jesús en la boca, sus fans se quedaron muy conformes con la sensual postal que Marta les regaló para hacer menos larga la espera. Con información de la silla rota y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!